Luis Eduardo, el presidente Gustavo Petro inició su visita a España. A su arribo se encontró con emprendedores colombianos y en ese país se refirió tanto a los ecos de su discurso del primero de mayo y al cese al fuego con el ELN. Desde Madrid, María Camila Roa nos dice lo que ocurrió. Hola, sí, los saludo desde Madrid a las afueras de la embajada. Hay que decir que el presidente Gustavo Petro fue recibido con honores militares junto a su esposa, la primera dama, Verónica Alcocer, en el aeropuerto de Barajas y llegó aquí a la embajada donde hay incluso una manifestación de respaldo al mandatario. Les voy a mostrar un momento. Son ciudadanos colombianos que viven en la capital española respaldando las reformas del mandatario. Aquí el presidente Gustavo Petro dijo que su discurso en el balcón en ningún momento tuvo la intención de incitar a la violencia. Ahora queremos que esos cambios tengan el respaldo, queremos saber si eso existe. Ningún cambio se puede presentar en una sociedad si no hay un respaldo popular a esos cambios, no se pueden imponer. Y el llamado a la presencia de la población en las calles, en las plazas, no es un llamado a la violencia. Al contrario, entre más se pueda expresar la población pacíficamente, menos violencia habrá en el país. El presidente llegó a España para hablar de su agenda en materia de paz total. Dijo en ese sentido que propondrán al ELN en este ciclo que el cese al fuego sea regionalizado y por periodos de tiempos específicos de manera progresiva en diferentes regiones del país. Veamos. Al cierre les cuento que el presidente Gustavo Petro dijo que sus palabras sobre la reelección fueron mal interpretadas, que él habló de redoblar esfuerzos en estos cuatro años, pero que en ningún momento busca esto. Mañana empezará finalmente la visita estatal del presidente Gustavo Petro. Se reunirá con la realeza española el rey Felipe VI y su esposa la reina Leticia y también irá al Congreso de los Diputados. Y por supuesto nosotros les estaremos llevando todos los detalles de esta gira del presidente Gustavo Petro.